Se formó el traqueseo ¡Horrible! 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 El traquete Si tienen mucha sed Romante tu troca cola Ella me saluda y dijo trola Le dije Ven, vamos a bailar el traquete Es un nuevo baile Mami, ven y atrévete Ponte a la espada, chica, sin pisimulo Porque yo quiero ver como te mueves el Trulo Traquete, traquete, troco, triki, tito En sus marcas, empieza la meneadera Quiero a todas las chicas menegando las caderas No hay discriminación, puede bailarlo cualquiera Si fueras una manzana de una vez la mortiera Espera, pregunto si ella me considera Me respondió que si como para que le creyera Pero, pero homo, la cripta mata el tiempo Después de un par de tragos empieza el movimiento Tracate, tracate, troco, truco, truco, truco Tracate, tracate, troco, truco, truco, truco Tracate, tracate, troco, truco, 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 truco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!